Tenemos hoy la gran satisfacción de haber culminado una obra anhelada por todos los capitalinos, como es la remodelación y puesta en valor de todo el trayecto de la peatonal Rivadavia. El proyecto se empezó a gestar desde el mismo momento en que nos hicimos cargo de gobierno municipal, pero las severas restricciones financieras derivadas de la crisis que afectaron las cuentas fiscales en los primeros años de gestión, postergaron su realización hasta nuestro segundo mandato. Hace tres años acordamos con el gobierno provincial la ejecución conjunta de la obra. El municipio aportó el proyecto y se encargó de financiar la remodelación de las cuadras comprendidas de las calles Mate de Luna y Mota Botella, mientras que la provincia fue la responsable de las restantes cuatro cuadras. En diciembre del 2017 anunciamos a los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca la puesta en marcha de la iniciativa en el marco del plan de obras de carácter estratégico que vimos en llamar la ciudad que se viene. En aquella oportunidad remarcábamos su importancia por ser una de las calles más significativas y transitadas del casco histórico de la ciudad en pleno centro comercial, institucional y turístico. Paralelamente a las transformaciones estéticas que son evidentes, encaramos progresivamente desde la avenida Güemes hasta la calle San Martín una tarea de jerarquización de los espacios de uso institucional y de recuperación de los edificios con valor histórico y arquitectónico. La peatonal Rivadavia constituye un eje de vinculación entre los dos nodos importantísimos de la ciudad la Plaza 25 de Agosto, Estación Capital y la Plaza 25 de Mayo, Centro Cívico Religioso. Está inserta en el casco original de la ciudad y se fue consolidando como arteria principal de manera paralela del crecimiento de San Fernando del Valle de Castamarca que desbordó el siglo pasado el espacio fundacional trascendiendo el trazado simbólico de las cuatro avenidas. Se trata, consecuentemente, de un ámbito de gran connotación histórica en el desarrollo global. Los primeros intentos de peatonalización de la calle Yucadavia comenzaron hace 70 años con algunas reformas parciales pero no fue sino en las últimas dos décadas que el proyecto se completó de manera permanente. Restaba, sin embargo, la fuente de valor del paseo con fundamentos arquitectónicos acordes a su importancia urbanística. El proyecto de fuente de valor de esta arteria se suma a otras muchas intervenciones que nuestro gobierno municipal ha instalado en el casco histórico siguiendo programas y proyectos derivados del plan urbano-ambiental. Entre ellas podemos mencionar la construcción de la planta banda central en el horario del 600 con las obras correspondientes de iluminación y de semacodización. la remodelación y puesta en valor de la plaza 25 de mayo la iluminación con criterios estéticos de la catedral de la plaza 25 de mayo el curso social 25 de agosto la restauración e iluminación de la imagen original de la santería de la catedral vacílica la señalización turística de los edificios de valor histórico y cultural del casco histórico de la ciudad la construcción de la biblioteca Monseñor Quiragüeno la ampliación y puesta en valor de la plaza de la calle de la República al 500 la remodelación y refracción del congreso cultural de Esquiu e iluminación de los impagos y la repalimentación de numerosas arterias céntricas.